Ya lo sé, que Cristo murió en la cruz de Calvario por mí, ya lo sé también. ¿Qué me vas a decir, que voy a la iglesia? Pues no me da la gana, punto. ¿Cuántas veces usted le ha hablado a un caín? ¿Y cuántas ganas tiene de levantarse? Ninguna, no quiero. ¿Qué me vas a decir? La palabra se le vuelve su condenación. Y le decía yo, es que dice la Biblia, yo le decía a mi primo, mira, mira, te voy a hablar, tú ya que tú tienes la Biblia, te voy a decir la Biblia, yo también. Dice la Biblia, muchos son los llamados, ¿sí o no? Dicen, sí, y pocos los escogidos. Dicen, sí, pues yo soy de los que no soy escogido, así de que, ande para allá. Yo, a mí Dios no me escogió, yo fui de los llamados, pero no me he escogido. Mira, es que queda perdido el bíblico, es que el que está allá afuera, oiga bien esto, el que cae, oiga bien. La palabra de Dios, la Biblia, se le vuelve su cadera, la Biblia se le vuelve su atadura. Porque el conocimiento únicamente lo está destruyendo. Porque su corazón no tiene el deseo de levantarse, ni el deseo de buscar el rostro de Dios. Y es que es necesario tener el deseo de buscar el rostro de Dios, y dar un cambio a su vida para volver a caminar el camino que venía caminando. Pero usted no se canse de hablarle al caído. Pero sobre todo, ore por él. Y a usted le toca buscar de Dios cada día. ¿Para qué? Para que no caiga el lazo del enemigo. La búsqueda nuestra, oiga bien esto, no es para acumular bendición más y más y más y más. La búsqueda nuestra tiene que ser cada día de Dios. ¿Para qué? Para mantenernos cerquita de papá. Para que no venga el diablo con su dardo. Y nos vaya a él y vayamos a terminar con cadenas allá afuera también. Es necesario que la iglesia esté buscando el rostro de Dios cada día. Si usted se mantiene conectado, oiga bien, a la fuente de vida, entonces usted tendrá vida. Pero si usted se desconecta de la fuente de vida, entonces usted caerá en lazo del enemigo. Y usted y yo no queremos eso. Mire, vaya allá a Jeremías 29.11. Dice la palabra del Señor. Versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin. ¿Qué esperáis? Versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué no dice? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Que, oiga bien, ¿qué está diciendo la Biblia ahí? A Dios no se puede pretender buscar. Usted no puede vivir pretendiendo que anda buscando a Dios. Usted es necesario que venga con un corazón genuino. Con deseo de presentarse delante de la presencia de Dios. Con deseo de obtener la bendición de Dios. Con deseo de adorar a Dios. Con deseo, oiga bien, de abrazar la bendición de Dios. No dice acaso allá, oiga bien, Mateo 6, 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas vendrán, ¿qué dice? O serán añadidas o vendrán por añadiduras. Dios tiene bendiciones suficientes para ti y para mí. Dios quiere bendecir al mundo. ¿Sí sabía usted? Dios está llamando a la humanidad a que le busque. Pero buscar de Dios no se trata solamente de decir, yo voy a leerse. No, se trata de una búsqueda constante de la bendición de Dios. ¿Usted quiere bendición de Dios, sí o no? Todos queremos bendición de Dios. Busque la bendición de Dios. Las bendiciones se pelean, se buscan. De la misma manera, de la misma manera que usted busca el pan de cada día, busque también el alimento espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es necesario que cada uno de nosotros haga el mayor esfuerzo para buscar el rostro del Señor. Usted no puede decir, ni yo puedo decir, no, es que no hay como buscar a Dios. Sí, hay como buscar a Dios. Cada día, por la mañana, cuando se despierta, cada momento que usted está despierto, puede buscar el rostro del Señor. ¿Cuántos de ustedes el Señor lo ha despertado alguna vez a las 3 de la mañana y usted se ha puesto a orar? Quizás nunca. ¿Pero cuántas veces le ha despertado el Señor? Muchas veces. Y a veces usted dice, ¿por qué me desperté ahorita? Ay, son las 3 de la mañana. Mire, también Dios lo está despertando y le está diciendo, despiértate, clama a mí en este momento. ¿Se ha dado cuenta? No sé si a alguno le ha pasado, que de repente usted está dormido y sueña con un hermano, una hermana y se despierta en ese instante. Y usted dice, qué raro, a lo mejor se va a morir el hermano, qué bueno. En ese momento, usted tiene que empezar a orar por ese hermano. Señor, donde quiera que esté mi hermano, toca su vida, guárdalo, Señor. Donde quiera que esté, Señor, allí. Pero usted dice, qué raro, a lo mejor, hermano, ya se va a morir. Me imagino, porque ya se mira enfermito, hermano. Que la ame con esa persona. Cada momento y cada minuto de nuestra vida es una oportunidad para conectarnos con Dios. Busquemos de Dios. Cada día que hay servicio, venga. Venga a orar. Venga a buscar. Busque cada día. Busque con hambre de Dios. Si usted tiene hambre de Dios, usted va a encontrar en Dios alimento. Usted va a poder saciar su vida. Yo le voy a invitar ahí que yo deshaciera sus ojos un instante. Me gustaría que meditara por un momento, un minuto nada más. ¿Cómo usted está buscando de Dios? ¿Siente usted que está haciendo lo suficiente para buscar el rostro de Dios? ¿Siente usted que la bendición de Dios es plena en usted? ¿O siente que hay cosas todavía que cambiar? Si usted no está buscando de Dios como debería, hoy es el día adecuado. Hoy es el día perfecto para que usted y yo, para que usted y yo le diga, Señor, Señor, aquí estoy, Señor. Yo te necesito más. Ayúdame a buscar tu rostro cada día. Ayúdame a buscarte cada día más, Señor, en oración, en la adoración, a través de la palabra, a cada instante, Señor, de mi vida. Ayúdame, Dios, a serte fiel. Ayúdame cada día más. Púngase de pie un instante. La gracia de Dios es grande. Él nunca te olvidará como no lo ha hecho hasta el día de hoy. Yo le voy a invitar ahí que medite un instante solamente. Señor Jesús, muchas veces nosotros, Señor amado, repalamos porque desviamos nuestra mirada de caminos. Pero yo te recuerdo en el nombre de Jesús, ayúdanos a buscar cada día más tu rostro. Ayúdanos a serte fiel, Señor amado. Ayúdanos, Señor amado, para poder vivir en bendición cada día. Señor, tú has sido bueno en gran manera, Señor. Padre Santo, tu bendición ha sido para con nosotros cada día de nuestra vida. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego, Dios de la gloria, que tú abras la ventana de los cielos. Derrame de tu gracia y de tu depresión sobre nosotros. Mira, tu pueblo, Padre Santo, que muchas veces le cuesta, le cuesta buscarte, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, que tú lo bendigas, bendice, Señor, a mi iglesia, en una manera especial. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Señor amado, que tu gracia, que tu amor y tu misericordia sea sobre cada uno. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor bendito. En el nombre de Jesús, ayúdanos a consagrarnos cada día más y más y más. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu bendición, Señor, sea sobre tu pueblo, de una manera especial, de una manera grande. Dios de la gloria, abre las ventanas de los cielos para tu pueblo. Hoy, Señor amado, aleluya, levantamos nuestras manos, levántate su mano en un instante, para decirte, Señor amado, yo necesito más de ti. Yo necesito más de ti. Yo te necesito, Señor amado. Yo te necesito de una manera especial, Señor, en mi vida. En cada instante de mi vida, yo te necesito. Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Pero mi vida, llena mi vida cada día más, de tu amor y de tu poder. Padre celestial, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú no nos dejas. Gracias, porque tú no nos dejarás jamás. Gracias, Señor, aleluya. Este día.